Tengo un plan, dime tú, si nos vamos Baby, por allá, solo tú y yo, y nos enredamos Yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora, solo paso pensando Tengo un plan, dime tú, si nos vamos Baby, por allá, solo tú y yo, si nos escapamos Yo no sé qué andaba buscando